Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy ya aquí en el jueguito, voy a poner un poquito de musiquita y vamos a pasar los días a ver qué nos encontramos. Creo que no tengo así ninguna noticia que daros, salvo que he puesto a Firpo en la lista de transferibles, porque es un jugador que tengo de jugador clave, que lo voy a cambiar ya a jugador de primer equipo, le va a bajar un poquito, no, no le baja la moral realmente, pero bueno, tengo a Rafa Martínez, este me está cobrando 100.000 euros, tengo a Rafa Martínez aquí con 100.000 euros también y tengo a Armer, que también son 49.000, me compensa poner y tener a Armer porque me cobra bastante menos, él cree que debería cobrar más, pues lo típico. Vamos a quitar aquí un momento a Martín, me da un poquito igual, la verdad, y a este. Y simplemente eso, comentaros eso, creo que no tengo nada más así que destacar, creo que no me ha subido ningún jugador ni nada por el estilo así raro, porque no he jugado, básicamente he subido las flechitas y del segundo equipo también y ya está, he puesto algunos en la lista de transferibles, pero nada. Pero si esta oferta ya la he aceptado, debe ser que el jugador no la está aceptando, debe ser que el jugador no la está aceptando, porque es la tercera vez, yo creo que acepto esta, yo creo que en otro capítulo, no sé si es que no se me ha guardado la partida y al cerrar la aplicación se me ha ido, no lo sé, eh. Y a ir a firma por el Vallecas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Campillo lesionado! Por el primer partido de liga, me cago en la mar salada. Lo que más me fastidia de las lesiones estas es que no entrenan, eso es lo que más me fastidia. Luka González está en la lista de transferibles, de traspasos y por Freitas, eh. Freitas es un buen fichaje, eh, amigos, que se vaya, eh. Hemos vendido a uno, me interesa vender solo a uno, realmente. A ver qué me ofrecen aquí, 20 y 20, pues casi prefiero que se vaya el Sevilla. ¿Cuál prefiero que se vaya? 88, 99 y Freitas, yo creo que se va a ir Freitas. Me dan más millones y tiene mayor potencial, pero es que es extremo, ¿no? Creo que use extremos, entonces, vamos a vender a este, vamos a vender a este, y creo que así ya me quedo a pre para los entrenamientos, porque tenía 46 jugadores de 44, que me estaba penalizando, 45, bueno, tenía que haber vendido solo a uno. Ah, bueno, porque se ha ido, sí. Entonces no voy a vender al otro, aunque lo tenga en la lista de transferibles. Entonces, Armer quiere más oportunidades, eh, jugador de rotación, perfecto. Eh, Martínez quiere más oportunidades, ofrecer al jugador reserva. Y vista para el próximo partido, pues vamos a ver el... Oh, Campillo, es verdad, estaba lesionado. Pues vamos a poner a este, ¿no? Vamos a meter a Martínez, que así descansa Beltrán. Y vamos a convocar a Sensi, venga. Vale, a Odriozola le damos un poquito de descanso. Yo creo que tengo un buen equilibrio entre todos los jugadores. Yo creo que va a ir bastante bien esta temporada. Ya hemos logrado que no... Odental... Eh... El 6 no te lo voy a dar, te doy el 20. El 6... Hay que ver para quién se lo doy. Eh... Yo creo que tenemos un buen equilibrio este año. Eh... Tenemos buenos jugadores de rotación. Van a ir progresando. Me falla un poquito el mediocampo. Solo tengo bueno, bueno a Campillo. El resto, a ver si Rafa Martínez o Odental terminan de crecer. Porque es lo que me peligra. La delantera, pues, está ahí Omar. Con 87, que está muy bien. Está Asensio con 86. El portero 84. No está nada mal. Yo creo que puede ir de pana. Este año no me quiero hacer ilusiones como me pasó el año pasado. Rodríguez y Rodríguez. Ah, es verdad. Me hicieron una oferta por Rodríguez. 11 millones más de lo que vale. No lo quiero vender por ahora por lo que os estoy diciendo. Me hace falta ahí un algo en el medio del campo. Y Rodríguez es... Si hubiese sido Sensi, quizá me lo hubiese pensado más. No me lo hubiese pensado tanto, quiero decir. Porque sí que yo creo que merece la pena vender a Sensi a lo mejor. Pero bueno. No quiero precipitar las cosas. A ver, córner para nosotros. La saca y Rodríguez. Y golito de Rubio. Metiendo con los canteranos. Este año los canteranos se van a salir. Rubio también está progresando mucho. Ya está por encima de Jovic, de Mayoral. Que estoy pensando en vender alguno. Voy a perder pasta porque... No sé cuánto me costó a Mayoral. Pero o sea... Jovic no me da un 47 millones que me costó a mí. Ni de broma. Y Jovic me ha decepcionado ahí un poquito. No os voy a engañar. No os voy a engañar. Villarejo si rinde mejor que Luka al principio. Va a ser un equipo muy joven. Pero va a progresar bastante. Bastante, bastante. Voy a darle un momento a pausa. Vamos a ver. Ceballos está ahí cansadito. Asensio está cansadito. Vamos a descansar a Asensio. Vamos a meter a Jovic. Me parece a mí. Vamos a meter a Jovic por Asensio. Y este cuál es. Este es delantero boya. Son dos delanteros boyas. Vamos a ponerlos ahí. Porque este... Bueno, este es rematador. Pero rematar o rematar es poco, amigo. Me cago en la mar. Y vamos a darle descansito aquí a Ceballos. Y... Y ya está. Yo creo que ya está. Vale. Yo creo que ya está. Vamos a dejar al resto. Que jueguen... Como saben. Parece que tenemos ahí... Beltrán. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuesta. Cuesta. No. Uf. Al palo y fuera, eh. Eso fue una muy buena opción para el Leipzig. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Odental. Martínez. ¡Ay, los dos canteranos! ¡Ay, los dos canteranos! Vamos ahí, Jovic. Y golito de Jovic. Bien, 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 bien. Ahí, Jovic. Luquita, que te estaba criticando, pero claro, también es un equipo un poquito inferior. Poca posesión. Tenemos por debajo del 50%, pero fijaros en los tiros. 14-2. 14-2. Tienen más posesión, pero ¿por qué no paran de sacarse el balón de encima? De ahí, de... De portería. Por eso. Vamos a ver ahí qué está. Jovic, ¿qué hace ahí al borde del área? Jovic. Rodríguez. ¡Uy, uy! Y Rubio doblete. ¡Mete Rubio el doblete, chicos! Vamos, vamos, que no vamos. Vamos, vamos, que no vamos, chicos. Jovic, un 9. Beltrán, un 7-2. Ha jugado bastante bien el equipo en general. Muy contentos. Muy contentos. Claro que sí, chicos. Martínez ahí y ya nos vamos a ir al descanso. Perfecto, perfecto. Vamos a poner ahí un poquito de reggae. Reggae music. Vale. Perfecto. Vamos a continuar. Ahí está. Ya estamos a puntito de subir del nivel de entrenador. Vamos a seguir dándole... Creo que no puedo entrenar, así que... Me faltarán un par de días, yo creo. A ver qué me dice... Me faltan tres días. Perfecto. Y se nos va a ir ahora un jugador. Freitas firma por el Alavés. Vaya fichaje del Alavés, eh. Vaya fichaje del Alavés va a ser... Yo creo que va a ser el jugador de esta temporada para el Alavés, eh. Porque va a progresar Freitas 70 con 16 años. Me parece brutal. Y es que lo van a tener que poner, porque es que en Burguín nada, en Arváez nada... Tienen a Widetti, John Widetti con 31 años. Ojo, ojito, eh. Este fue delantero del Celta. Este a mí me gustaba mucho, tío. El Milan quiere a Haaland. Haaland, tío. No puedo tenerte. No puedo... ¿37 millones? ¿Cuántos ha ofrecido? ¿47? Me la juego y ficho a Haaland. Bueno, me la juego. No es jugársela. Es un delantero brutal. Vamos a hacer una oferta por Haaland. Vamos a hacer una oferta por 48,5 millones. Y vendemos después a Luka Jovic y al otro. Vamos a presentar. Vamos a presentar. A ver qué nos dicen por Haaland. Creo que me desdeñó ya en la temporada pasada. Y vamos a ver un momento la zona del club. Porque yo creo que el patrocinador ya nos tiene que empezar a dar dinerito bueno. Aún no. No sé cuántas semanas nos quedan, eh. No sé cuántas semanas nos quedan. Vamos a continuar. No sé cuántas semanas nos quedarán. Vamos a ver. O 55 millones, pido. ¿Me la juego? Es que... Vamos a jugárnosla, ¿no? 55 millones. Yo creo que puedo permitírmelo. Mira, te voy a dar un millón y medio de más. De lo que me estabas pidiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué entrenamiento? ¿Por qué me pones 96 que me cuesta? Ah, porque me falta un día. ¿Y por qué no se ha ido el otro todavía? Tenía que haberse ido ya, ¿no? Pasamos ahí ya de mes. Oferta por Haaland. Rechazada. Traspaso aceptada. No entiendo nada. Condiciones. ¿Qué quieres? Girona por Firpo. Vamos a vender a Firpo del tirón. Me da igual. Firpo. Aceptado. Haaland. Vente para acá. ¿Qué quieres? Es que no sé qué quieres. Yo te ofrezco 5 años. Te voy a dar 145.000 euros a la semana. Pua, chaval. Y al firmar, 4, ¿eh? Haaland, ¿eh? Uh, Haaland. Uh, Haaland. A nuestro equipo. Sería la broma. Sería la broma del año. La bromita. Y pondríamos a Luka Jovic. Y a Borja Mayoral. En la lista de transferibles. Me da igual perder dinero. En este caso. Vamos ahí. Añadir a traspasos. Y Haaland va a ser para esta temporada. Porque tengo claro que Rubio, Walcott... Van a progresar más, ¿eh? Van a progresar más. Igual que Omar. Es que... Va a ser... Para este año. Que Haaland también debe de crecer. Porque al final tiene 23 años. Y Haaland no es poca broma. ¿Qué queréis que os diga? Haaland no es poca broma. Es un jugadorazo. Y... Tenemos millones. Eh... No voy a hacer más... Más locuras. Haaland en 87. Ya, sabes. Está igual que Omar. Necesito ahí dos delanteros buenos. Hay que darle descanso también a Asensio. Morata sube ahí. Y... Ninguno más. Parece que suba. Parece que Sergio Martínez va a terminar subiendo. Pero bueno. Vamos a ver... Voy a ver el vídeo, chicos. Y a vosotros os pauso. Ha! Ya está visto el vídeo. Un cortecito ahí. Un momentín. Y vamos a ver si suben o no suben nuestros jugadores. Parece que Haaland sí que sube. Carlos Martín. Ojito. Carlos Martín. Que está a puntito. Y tengo moneditas. Vamos a darle una monedita. Eh? Vamos a darle ahí esa monedita. Y... Hemos vendido también a Firpo. Eh? Ojito que hemos vendido también a Firpo. Nos ha servido para una temporadita nada más. Y Carlos Martín ahí lo tenemos en 86, chicos. Es que se viene... Se viene unos suplentes. Voy a tener unas guerras que no sé qué voy a hacer. Se vienen unas guerras que no sé qué voy a tener que hacer. Wesley Luis también sube. Sube. Es que... Es que... Es que fijaros qué plantillaca, eh? Qué plantillaca. Campillo, qué pena que esté lesionado. Y... Y se viene, eh? Se viene algo muy bonito. Esperemos que se cumpla lo bonito. Jalan, jalan, jalan. ¡Firma! ¡Fichamos a Jalan! ¡Ole, ole, ole! Pasar al primer equipo. Ascendido al primer equipo. Necesario, seleccionar un jugador. Se me va. Ya está. Girona. Lazo. Lazo lo tengo en la lista. Betis y Villarreal, eh? Villarreal el año pasado me dio... Creo que se lo voy a vender al Betis, eh? Buah, pero es que Villarreal me da más dinero. Voy sobrado de dinero, en verdad. No debería necesitar... Voy a necesitar ahí... ¿Dinero? No, voy por encima. Se lo voy a vender al Betis. Me cae bien el Betis y el Villarreal me lo fastidió la temporada pasada. Bueno, me fastidió. Me lo puso complicado. Este es un jugador con progresión. Fijaros que progresión. Puede llegar a 94. Se lo vamos... Va, pero no tiene mucho. No me va a fastidiar. Venga, se lo de a este, que me den más dinerito. Que hay que paliar un poco. Lo de Jalan. Jalancito se viene pa' mi equipo. Vamos ahí. Fichajazo. Fichajazo. Lazo firma por el Villarreal. Vale. Táctica. ¿Me puedo volver un poco loco? Jalan. Jalan, 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 Jalan. Jalan por Jovic. Fijaros qué equipo, chavales. Qué progresión tienes. 94. Un poquito, un poquito ahí peleándose con Omar. Pero Omar tiene 99. Ojito. Jalan, ¿en qué punto está? Está en justo lo que mínimo iba a llegar. Y tiene que seguir progresando. Con nosotros debería progresar más. Deberías estar contento, Jalan. Erling, Erling, Jalan. Se viene pa' nuestro equipo. Vale. Vamos a meter a Beltrán. Aquí. Necesito medios centros suplentes. Vamos a ver qué hay en la lista de traspasos. Y vamos a cortar el vídeo. Creo que hoy nos vamos a quedar así. Jugador libre. Vamos a ver a jugador libre. No puedo... Vamos a poner precio. Confirmamos. Cualquier total. No hay mucho... No hay nada donde pillar. Vamos a ver medios centros. Posición. Medio centro. Medio centro. Jugador libre. No. Todos. Vamos a darle ahí a buscar. Kimmich. Kimmich. Saúl. Bernardo Silva. Artur. Me interesaría a Artur, pero lo acaban de fichar. Y de John. Frenkie de John ya me desdeñó. Nah, no me interesa a ninguno. No me interesa así ninguno. Fede Valverde. Puede ser interesante Fede Valverde. Jovencito. Intentamos por Fede Valverde. A ver cuánto me piden. Me ponía 56 millones. Vamos a ofrecer 60 millones. A ver qué me dicen por 60 millones en Madrid. Por Fede Valverde. Yo creo que es una buena opción. ¿No? 60 millones. Me costará unos 70. Oferta rechazada. 70. Uf, ni de broma. Uf, el español. El español quiere recuperar a Borjita Mayoral. Vamos a vendérselo. Se lo voy a vender. Del tirón. Es que me la... Me la pela. Me la pela. Me la pela. Me la pela. Tururum, tum. Tururum, tum. Tururum. Pa, pa, pam. Para, pam, pam. Vale. Estoy contento, chicos. Estoy contento. Tengo una muy buena plantilla. Eh... Fijaros. Martín. 86. 86. Es que... Tu, tu... ¡Oh! Que empezamos la liga. Espera, espera, espera. Espera. Vamos a meter a Omar. Que estamos jugándonos ya la liga. Eh... Vamos a quitar ya a Sensi. Así. Yo creo que así. Vale. Vamos a jugar ya con todo. Me falta Campillo. Pero es que Campillo está lesionado. Y... Y vamos a dejar el comienzo de la liga para otro vídeo. ¿No? ¿Contra quién es? ¿Contra quién es? Vamos a ver. Puede ser rápido. Es contra el Tadiz. Vamos a ver si metemos bastantes goles ya a tope. Vamos a ver. Vamos a ver ahí, chicos. Vamos a ver. Haaland, 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 Haaland. Te mereces un buen número. Vamos a quitarle a mayorar el 10. Y vamos a dárselo a Haaland. Haalandcito va a ser mi 10. Mi jugador 10. Chicos. Contentísimo de tener a Haaland. Va a jugar primero Omar porque no tiene su vida ni la química ni la moral. Uh, está Gotze en el Cádiz. Morelos. También le vendía a Morelos. Ojito, eh. Morelos y Gotze me la van a liar porque son de mi equipo. Claro, se los vendía un segunda. Está Ramallo. También. Oye, buen equipo tiene el Cádiz, eh. Nos vamos a ir a un vídeo un poquito largo para comenzar la temporada. Pero bueno. Yo creo que va a ser buen vídeo. Penalti a favor nuestra. ¿Quién lo va a tirar? No sé quién lo tira. No sé quién lo tira. No me está dejando. Omar. Vale, lo tira Omar. Omarcito me fío de ti. Omarcito me fío de ti. Y golazo de Omar por toda la escuadra. Vamos a subir ahí el sonido ambiente. Empieza lo importante, eh. Empieza la liga. Empieza lo importante. Amigos. Vamos a ver ahí. Saltamos esto. Vamos a ver un momento la táctica. Quiero ver quién... Vale, tira a Sensio. Tira a Omar. Omar ha subido. Yo creo que hay la valoración de tirar penaltis. Yo creo. Vamos a tirar a Rodríguez. Vamos a dejar tirar a Rodríguez. Que tira un poquito mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sensi, 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 Sensi. Uff, Sensi, Uff, Sensi. Casi mete golcito. Vamos ahí, chicos. Vamos ahí. Es un Cádiz. Pero da igual. Empezar la temporada con una victoria es fundamental. No paramos de atacar. Ceballos. Ceballos que como llegue uno bueno, creo que va a ser el primero que se va a ir por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Odriozola. Odriozola. Qué pasecito para Omar. Omar solo ante el portero. Y gol, 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 golcito de Omar. Vamos ahí. Vamos ahí, chicos. Vamos ahí. Omarcito. Omarcito mete doblete en su estreno. Omarcito mete en su estreno un doblete. Vamos ahí. Disparos nueve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Sensi. Sensi. Vamos a ver, Sensi. Odriozola sube. A ver, avanza. Rodríguez. Sigue Odriozola. Odriozola la pasa para Omar. Omar. Triplete de Omar para empezar la temporada. Omarcito mete gol. Y se lleva un hat-trick antes del descanso. Minuto 30. 0-3. Parece que Goche y Morelos no terminan de triunfar en el Cádiz contra el Celtiña. Que tenemos una muy buena defensa. Seguimos avanzando. Hoy Ceballos se iba ahí en una baldosa. Le cae el balón para Rodríguez. Intenta tirar, pero no puede. Pasa Odriozola hacia atrás, hacia... No sé si era... Yo creo que era Díaz. Ojito, ojito que bien empezamos la temporada. Tres amarillas ellos. Tres amarillitas. Vamos a ver. Coge Goche el balón. La pasa para la banda, pero se va a terminar la primera parte. 0-3 al descanso, chicos. Este Celta parece que quiere arrollar. Tira Rodríguez. Una falta en el minuto 45. Volvemos del descanso. Falta. Y... Al poste y fuera. Casi mete una faltaza. Nuestro querido amigo... Eh... Rodríguez. Vamos a ver. Parece que Asensi está un poquito cansadito. Y Rodríguez también. Creo que va a ser Asensio el primer cambio de la temporada. Y vamos a hacer debutar... A nuestro querido amigo Haaland. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a hacer debutar a nuestro amigo Haaland. Eh... Bueno. Creo que no pasa nada. Y... Vamos a hacer un análisis... De qué otro... Debuta ahí. Haaland. Haaland para Beltrán. Avanza Beltrán. Se la pasa para Haaland. El rubio. El rubio del Celta ahora. Vamos a darle un momento a... Espera. A pausa. Quiero darle a pausa. Joder, macho. Ahí. Que me lío yo solo. Asensio estaba cansado. 73. Ceballos. Lo hemos puesto arriba. Rodríguez. Eh... Puedo dar descanso un poquito a Rodríguez. O a Beltrán. Sí. Y creo que... A Rafa Martínez también. Vamos a ver. Rafa Martínez va a meterse. Armer. Y... ¿Quién dije? Dije... A Rodríguez. Vamos a meter a Martínez. Vamos ahí que ya empieza la temporada. Queremos darles minutitos. Vamos un 0-3. Juega gente bastante joven. Ahí ya está. Odrio Zola. Rodríguez. Uy, uy, uy. Que le cae a Haaland. No. Haaland la pasa atrás otra vez. Rodríguez avanza. Se va de uno pero no consigue irse del segundo. Vamos ahí. Vamos a jugar un poquito con... Con el dispositivo táctico. Vamos a darle ahí a Ceballos. Que tire los cornercitos. ¿Quién me tira las faltas? No tengo a nadie. Bueno, que tire las faltas. Vamos a dárselas a Beltrán. A Beltrán... A Ceballos. 53. Y aquí... 53. Pues las va a tirar Ceballos. Ahí estamos, chicos. Buen debut en Liga, chicos. Empezamos bien. Un 0-3 para irnos contentitos a la primera posición. A luchar contra el Barça. Contra el Real Madrid. Contra el Osasuna. No, no han ganado. El Madrid tampoco. Vale. Una diferencia de goles tenemos nosotros superior. Armer. ¿Cómo no rematas eso, Armer? Es que... ¿Visteis qué migallón? Es que es el jugador más enorme que hay. Vale, 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 vale. Empieza muy bien esta temporada. Empieza bien esta temporada. Y voy a cortar el vídeo ya por aquí. No me quiero liar. No me quiero liar porque es que... Se me va, se me va, se me va. Alcanzamos el nivel 14. Vamos a darle a ver si tenemos entrenamiento. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Porque se me ha ido mucho este vídeo. Así que nada, chavales. Yo le voy a ir dando a continuar. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.